hola que tal yo soy franco castillo y este es un nuevo vídeo hoy vamos a hacer unos ricos picarones con una suscriptora del canal que es Lorena nos va a ayudar a hacer unos ricos picarones postre peruano y vamos a ver como nos va a quedar Lorena nos va a ayudar el día de hoy por supuesto que si vamos a hacer nuestro mejor intento al hacer unos picarones vamos a usar los siguientes lindurral aunque vamos a usar vamos a utilizar el caballo, camote, harina de trigo azúcar blanca, agua, levadura y callejero junto con canela y hojas de higo y un poquito vamos a comenzar a sacochar nuestro camote y nuestro zapallo todo junto con agua. Agregamos anís y dejamos que se haga puré nuestro zapallo y nuestro camote. Mientras que nuestro camote y nuestro zapallo con el anís se va cocinando, vamos a proceder a hacer nuestra miel y díganos ahora cómo vamos a hacer este de la miel. Ya que. Vamos a agarrar el chancaca, lo vamos a poner aquí. Echamos el agua. Echamos el clavo y olor y canela con la hojita de hilo. No olviden suscribirse al canal. Dilo. ¿Qué sirvió el chancel? Dilo, dilo. El video es de suscribirse al canal Frango Castillo. Una vez que ya este nuestro camote y zapallo zancochado, díganos, Lorena, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es poner acá el camote con el zapallo ya junto, lo vamos a colar, el líquido se va a quedar acá un poquito, lo prensamos y lo ponemos. Una vez que ya se haya hecho puré del camote con el zapallo, vamos a agregar nuestro líquido que nos quedó, vamos a agregar a la levadura y echamos azúcar. Esto nos va a ayudar a que nuestra levadura se active más rápido. Lo colocamos, lo tapamos, lo dejamos en un sitio caliente para que se acelere más rápido el proceso de fermentación. Y una vez que ya hemos prensado el trocamote con nuestro zapallo, vamos a agregar la levadura, la levadura que ya se fermentó más bien, y nuestra harina poco a poco. Vamos a mover, le damos nuestro líquido separado de zapallo. Ahora es que ya está integrado todos nuestros ingredientes, le vamos a hacer una mezcla así y comenzamos a amasar con 15 años aproximadamente. Una vez que habíamos terminado de amasar. Lo tapamos con un tel Y lo ponemos en el calor Para que esto pueda fermentar Esto nos va a ayudar a que nuestra masa se fermente más rápido con el ambiente caliente Mientras que Lorena va haciendo la miel y nuestra masa se va fermentando Les hago recordar Visiten la Mandarina Shop Pueden encontrar calzados También pueden encontrar prendas de mujeres para su mamá Para su novia, para su trampa Para todo lo que ustedes quieran Mandarina Shop, juntos hacemos la moda Recuerden también visitarnos Aquí les voy a dejar las milcas de la gastronomía con el Che de Gabo López No olviden de entrar al canal, suscribirse Y pronto nuevos videos Bueno entonces Esta es la miel que ya terminó de hacerse La vamos a poner aquí Ya que ya haya más o menos duplicado la masa, su volumen y la fermentación Vamos a proceder a freír nuestros ricos picarones Mojamos nuestra mano en agua Cogemos un pedazo de la masa Y le damos la forma de los picarones con hueco al centro Este es el primer intento A ver Le damos un círculo Lo volteamos Y luego vendemos los picarones Vamos por el segundo intento La tercera es la vencida La tercera es la vencida Se da tipo un pescadito No te preocupes que ya viene tu turno Este si salió mejor Este es la que vas a hacer Acerca la toma Producción por favor Acerca la toma Esto salió mejor que los demás Vale decir que es la tercera Vale la pena La tercera es la vencida Ya está Mira nos quedó Si la tercera fue la vencida Definitivamente Definitivamente Ahora es el turno de Lorena Vamos a ver que tal es a Belora Tu puedes A ver Demuestra que tu puedes Mi sueño Pero yo No me salió Tienes dos intentos Tu puedes Tienes dos intentos Salió Pero le faltó El hueco ¿Por dónde es qué? ¿Qué inter el hueco? ¿Qué interpalita? No importa Vamos La tercera Si Tienes dos Salm La tercera ay 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 salió bien recio me salió mucho mejor que el mío de hoy la cocina no es mío yo creo Si te llamas en esa conexión Producción salió de picaros A la puerta Me pueden visitar la página de la Mandarina Shop Ahí encuentran calzado, ropa, de todo Mandarina Shop, juntos hacemos la moda Un saludo para María Alejandra Díaz Machado Y Mariela Chacón Méndez Ya bueno, miren Nos salió bien, ahora vamos a proceder a armar nuestro plato Y a degustar Como pueden ver, ya hemos terminado de preparar nuestros picarones Vamos a probar, Lorena prueba a ver que tal nos quedó Buenas, recomendable A ver, vamos a decir cierto No me interesa No, no me interesa No, no me interesa Entonces, vamos a ir a vender a los picaros Señora, vendedora de picarones Prepárense ¿Qué te ha parecido a la experiencia de hacer unos picarones? Es raro, pero es bonito Y lo podemos hacer aquí Es bonita cuando come Es bonita cuando come Y justo esta semana quería comer picarones Pero ella me va a ganar Gracias Espero que te hayas divertido, Lorena, en este video Y espero verte más seguido y que nos visites a este canal Por supuesto que sí Ya ven Vendrán nuevos videos No se olviden de suscribirse al canal Franco Castillo Compártelo No se olviden de darle like al video Y dejar sus comentarios Y compartir este contenido Nos vemos en el próximo video